Gary Stiles, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la UN, explica la importancia de los corredores ecológicos para la conservación de las aves de la Reserva Forestal Norte. Estos corredores pueden permitir el repoblamiento por parte de especies que un área antes había perdido. Entonces se logra mantener mucho mejor la biodiversidad de un área determinada. En ese sentido la Universidad Nacional observó el comportamiento de las aves en tanto tienen preferencias de hábitat bien definidas. Uno puede llegar al campo y observarlos y identificarlos y saber quién está dónde. Y entonces esto nos permite ir a sitios que pueden ser potenciales conectores, por ejemplo, cercas vivas, ver cuáles especies pueden aprovecharlos, cuáles no. Entonces esto nos da una idea de ver directamente cuáles tipos de cosas pueden conectar y cuáles no. Para el investigador urge la necesidad de diseñar corredores de conectividad, pues existen varias especies que están en peligro de extinción. Más severos son los problemas de aves de humedales, porque ya se han perdido un 97% del área original de las humedales de la sabana. La tingo bogotana ya es una especie que es amenazada y tiene un área de distribución pequeña, pero sabemos que está presente en varias pequeñas humedales a lo largo del río, en muchas de las humedales remanentes del distrito y perfectamente con humedales artificiales se puede mejorar la conectividad. El investigador espera que este estudio sea aprovechado como plan de manejo de esta reserva, informó para la agencia de noticias Ana María Peláez.